La reunión fue convocada por el presidente del jury de enjuiciamiento, que es el doctor Miguel Figueroa Vicario. Sobre el tema puntual que usted ha preguntado, se ha recibido un informe elaborado por el jefe de la oficina de sumario de la corte, el doctor Lipari, en donde puntualiza y hace una síntesis de los hechos acaecidos y en donde tiene como protagonista al fiscal, el doctor Walter. Sobre el particular, el jury no ha tomado ninguna decisión. El jury aún no está debidamente conformado con la totalidad de sus integrantes. Aún resta la designación de dos abogados de la matrícula. Cuestión esta que fuimos informados por el presidente del jury, el presidente de la corte, de que esto va a suceder el próximo día lunes, en donde por sorteo se designan los dos abogados de la matrícula que van a formar parte del jury. En ese sentido, y cuando sean notificados quienes resulten sorteados, y si no hay impedimento alguno, recién se van a incorporar al cuerpo, con lo que recién a pleno el jury ya va a poder funcionar. De todas maneras, es una reunión de la cual hemos participado, además el presidente de la corte, quienes integran el jury por la Cámara de Diputados, el doctor, el diputado, el doctor Augusto Barro, la diputada Juana Fernández, y en mi caso, como representante de la Cámara de Senadores. Senador, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esta reunión? Y después de esta reunión, una vez establecida la representación de los abogados de la matrícula, vamos a ser convocados por el presidente de la corte, a efecto de la conformación en su totalidad de los integrantes del jury, y allí, sin duda alguna, seremos informados sobre si eventualmente existe o no denuncia o causa sobre este tema que pueda ser materia de análisis del jury. Por lo pronto, también cabe acotar de que no ha ingresado al jury de enjuiciamiento denuncia alguna de particulares sobre este tema que usted está planteando, ¿no? Y en el consulto, y le repregunto en cuanto a lo que usted acaba de mencionar, se hablaba de una denuncia de un ciudadano, ¿esto hasta el momento no sucedió entonces? Al jury no. Lo que sí ha sucedido es la presentación, una denuncia de un particular, pero ante la oficina de sumario de la corte de justicia, no hacia el jury de enjuiciamiento.